Si me preguntas Y si tú quieres saber quién soy Piensa que es parte de adivinar que yo soy yo Si te preocupa a mí por venir Puedes dejar de pensar en mí No lograrás hacerme cambiar, soy como soy Piensa que es parte de adivinar que yo soy Piensalo bien y decidete No tengo tiempo para perder Pronto mi novia tú vas a ser, lo digo yo Nunca jamás te arrepentirás Porque si buscas felicidad Solo a mi lado la encontrarás, lo digo yo No quiero más que tú te alejes sin razón Pues sabes no puedo vivir sin tu amor El color de tus cabellos Y el sabor de tu diversa Que hacen la vida imposible sin tu amor Sabes con el tiempo tienes que entender Que entre los que se aman disgustos Y te atende Pero tú no me entiendes Tampoco a mí me comenta tu vida Y me queme amas Por favor El color de tus cabellos Y el sabor de tu besa Me hacen la vida posible Sin tu amor No quiero más que tú te alejes Sin razón Pues sabes no puedo vivir Sin tu amor El color de tus cabellos Y el sabor de tu besa Me hacen la vida imposible Sin tu amor No quiero más que tú te alejes Sin razón Sin tu amor Sin tu amor No quiero más que tú te alejes Sin tu amor Sin tu amor No quiero más que tú te alejes Sin tu amor No quiero más que tú te alejes Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor No quiero más que tú te alejes Sin tu amor 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 Sin tu amor